Y abrimos un nuevo bloque y lo tenemos a Osvaldo Miatelo que nos ha venido a visitar para conversar sobre transporte subsecretario de transporte de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás Osvaldo? ¿Qué tal? Un gusto. Mucho trabajo. Estamos en semana de estreno, viste, con el tema de la sube, de todo lo que está sucediendo con el transporte. Sí, la verdad que el tema del transporte es un tema que a veces no ocupa los grandes titulares, pero que afecta la vida cotidiana de la gente. A todos. De un modo, o para bien o para mal, pero afecta la vida cotidiana. De modo que me parece importante esta incorporación de la sube. Yo tengo mi cargo del transporte de la provincia y tenemos incorporado en los interurbanos, la sube ya desde hace un tiempo, y también están funcionando en la ciudad de Santa Fe, de Rafaela, de Reconquista, de Venado Tuerto, así que faltaba... Rosario. Rosario, así que me parece que es un paso importante. Por las personas que se van a beneficiar por los descuentos, porque se unifica de algún modo los medios de pago, o se empieza a unificar en Nación, porque todavía faltan varias provincias, y a su vez porque permite también un control y una fiscalización de la cantidad de pasajeros y demás, que es importante, porque tenés que tener en cuenta que en el transporte hay una gran cantidad de subsidios. Entonces es importante saber con exactitud cuántos viajan, cuántos no viajan, si cumplen el recorrido, si no lo cumplen, así que me parece que una cosa importante en una situación general complicada del transporte. Y hablando de subsidios, muchas veces se habla del tema del precio del boleto y se compara con otras provincias y con los subsidios que llegan en Buenos Aires y que en el interior se siente mucho más a la hora de pagar un pasaje. Bueno, sabemos que va a haber un aumento escalonado también en los próximos meses, el análisis y el balance que se hace respecto a esos subsidios que ingresan y a ese trabajo que se viene haciendo para tratar de mantenerlo lo más bajo posible. Sí, la verdad que si vos pensás lo que debería valer un boleto urbano sin subsidio, estamos hablando de algo impagable, porque estaría alrededor de 200 pesos o más. Es decir que los subsidios que vinieron tras la crisis del 2001 como una cuestión de emergencia, llegaron para quedarse. Hoy es muy difícil pensar con el nivel de ingreso que tiene la ciudadanía, poder pagar lo que sería el boleto pleno. Entonces dependemos un poco, bastante, de los subsidios. Nosotros tenemos un sistema de subsidios provinciales importante y tenemos los subsidios nacionales. Nuestra pelea, o a lo que vos te referías al principio de la pregunta, es la diferencia de subsidios que hay entre el AMBA y el interior. Es enorme. El AMBA recibe 4 o 5 veces más de subsidios que el interior. Eso hace que las tarifas del interior sean mucho más altas que el AMBA. Y es injusto, es injusto porque en realidad los fondos con los que se pagan los subsidios, los pagamos todos los argentinos. Y reconozco también que no es una cuestión de este órgano, una cuestión histórica. Desde que... Yo siempre digo de 1810. Pero la verdad que la situación del AMBA, donde tenés concentrado el 40% de la población de Argentina, donde tenés casi 20.000 unidades de colectivo, hace que haya una mirada distinta de lo que es el interior. Sí, desde allá. Y no solamente en el transporte, pero bueno, en mi caso me toca el transporte. Y hemos dado batallas importantes, llegamos al Congreso, sacamos este proyecto, incluso un proyecto del diputado Mirabella, que propone un solo fondo, tanto para AMBA como para el interior, y que se reparta en base a criterios equitativos, pasajeros, cantidad de unidades. Pero bueno, todavía no se ha logrado eso, a pesar de que Buenos Aires está empezando a hacer un camino de un aumento de tarifa, que intenta... No va a equiparar, pero... No va a equiparar, pero por lo menos acercar un poco las diferencias. En todos estos años se vino trabajando mucho, bueno, incluso vemos mucha tecnología que ha permitido que en los barrios incluso uno pueda saber cuándo llega el colectivo, hay más acceso que tanto se pidió, porque los vecinos pedían eso también. ¿Qué balance hacen de estos últimos años respecto al transporte? Mirá, nos ha tocado una situación complicada respecto al transporte. Primero por la pandemia, que nos dejó prácticamente en la lona, y después por una situación económica en general. Yo veo en la provincia, y en Argentina en general, pero fundamentalmente en la provincia, que se está activando mucho la actividad productiva, cuando vos ves, incluso los índices de desocupación están cayendo, hay una actividad productiva muy interesante en la provincia de Santa Fe, pero el sector servicio, donde tendría que estar el tema de transporte, no pudo acompañar ese proceso. Entre otras cosas, por lo que te decía antes, que el nivel de ingreso de la ciudadanía no puede compensar lo que cuesta el transporte. Entonces, si bien se ha incorporado, yo lo que vos decías, que se ha incorporado tecnología y demás, también estamos notando lo que se llama un envejecimiento de la flota, porque es cada vez más difícil adquirir un cero kilómetro. Vengo de una reunión con transportista. Una unidad para el transporte urbano, hoy cero kilómetro, sale 250.000 dólares. 250.000 dólares. Y una unidad para el transporte ya de media y larga distancia, 400.000 dólares. Entonces, la reposición de eso, más los aumentos que hubo en neumáticos, en combustible y demás, hace que sea difícil mantener una flota actualizada, moderna y demás. Así que estamos luchando permanentemente contra esa situación. Entonces, te iba a decir qué falta, ¿no? ¿Cuáles son esos principales puntos en los cuales están trabajando para avanzar en materia de transporte? Bueno, sería uno de los puntos fundamentales. Está muy ligado al país, a la variante macroeconómica y a la inflación. La verdad que cuando nosotros, aparte lo controlamos, pero vemos las facturas, cuánto sale cambiar un neumático, cuánto el combustible que te aumenta, las paritarias del sector que van aumentando, con lógica, porque los trabajadores tienen que ganar lo que corresponde. Todo eso te termina impactando en el costo. Y vos decís, si yo traslado todo esto al usuario, no se puede. Entonces tenés que estar en un equilibrio. La pandemia nosotros, en el sistema provincial, nos hizo perder 100 unidades. Teníamos 700 y pico, pasamos a 600 y pico de unidades. Bueno, algo de eso se está recuperando. Se está empezando, alguna cosa se está recuperando, estamos trabajando sobre eso. Estuvimos reunidos para ver de favorecer sistemas de financiamiento para que puedan las empresas acceder a crédito a una tasa razonable. Pero creo que nuestro desafío en esta gestión fue tratar de que no se nos caiga el sistema, básicamente. Pandemia de por medio. Claro. Con la pandemia se nos había reducido la cantidad de transportados al 13%. Incluso había líneas del área de distancia que tenían prohibido funcionar. Es decir, que no había forma de sostenerla. Entonces, que se hubieran sostenido la mano de obra, hay muchísimas familias de familia que viven del transporte, y que se hubieran sostenido con problemas, pero se sostuvieron las empresas, no sé si un logro, pero para nosotros fue un desafío. Lo que viene, o lo que sigue, es lo que te decía antes. Mejorarlo, modernizarlo, aumentar la cantidad, mejorar frecuencias. Es el reclamo permanente, como decimos, de vecinos, incluso barrios donde el servicio público por sí cuesta ingresar. Se ha logrado mucho en el último tiempo, porque se ha logrado mucho. Y fíjate en el caso nuestro de la provincia, que tenemos que atender desde el último pueblo del norte hasta el sur de la provincia, donde es muy difícil mantener un equilibrio económico. Vos vos decís, te llaman de una comuna de 1.200 personas, y dices, che, no está pasando con la frecuencia. Sí, que para ellos es tan importante. Para ellos es vital. Ahora, vos sabés que el colectivo que va a pasar por ahí, a lo mejor levanta dos pasajeros, tres. Para esos dos o tres es vital, porque tienen que venir a Rosario, al médico, o tienen que venir a la universidad. Entonces hay que dar respuesta, pero equilibrando con también las posibilidades económicas. Vos hacés ir a un colectivo vacío, y tenés que saber que ahí estás perdiendo plata mal. Ahora, es un servicio público. Vos me podés decir, bueno, pero se puede perder. Bueno, pero eso de algún lado tiene que salir. O sale de tarifa o sale de subsidios. Osvaldo, restan todavía algunos meses incluso de gestión. Yo te preguntaba el balance, y a nivel personal, te voy a preguntar ahora un poco por Rosario, porque durante mucho tiempo hablamos como concejal en aquel momento de la ciudad. ¿El balance personal que hacés en esta gestión? Mirá, además, te decía, nos tocó una situación... Difícil. ...que no prevíamos cuando asumimos. Cuando asumimos, estábamos pensando en una ley nueva de transporte, en esto de la modernización. Nos toca el verano, que generalmente hay una disminución porque no hay escolaridad. Y cuando tenés que empezar, que fue en marzo, empezó la pandemia. De manera que fue un desafío importante poder sostenerlo. Yo he estado durante las gestiones del ingeniero Bey en otros lugares de Ejecutivo, es el que sabía y sé cómo manejar esa situación, pero era muy distinto a la de concejal, y es muy distinto a la de concejal, porque tenés urgencia todos los días y todos los días tenés que estar resolviendo problemas. Pero es un desafío muy interesante. ¿Hay más desafíos de gestión a lo largo de...? Podés resolver más cosas. Sí. En el consejo es más de debate, de deliberación, de proyectos, pero no tenés la urgencia inmediata que tienen los Ejecutivos. Acá tenés que, todos los días tenés un problema, tenés que resolverlo, tratar de resolverlo como se pueda. Entonces, en ese sentido, creo que es un desafío distinto. No sé si mejor puedo... Ahora te lo pregunto como ciudadano, y bueno, y habiendo hablado tanto, ahora hablamos de la provincia, pero digo, habiendo hablado tanto de Rosario, hoy Rosario está en títulos del país por una situación difícil que estamos atravesando. Yo decía, a lo largo de tu gestión, en aquel momento, estabas ahí en los barrios con la gente. ¿Algún mensaje como ciudadano de eso que se ve y que se vive hoy en la ciudad? Mirá, a ver, sacando algo que hacen algunos medios porteños que no me gusta porque es tipo... Estigmatizante. Estigmatizante. Creo que, en definitiva, se ha puesto en el tapete un tema que, por lo menos en mi caso y de muchos de mis compañeros que veníamos planteando hace mucho tiempo, una sociedad, con la de Rosario, con profundas desigualdades, sumado a un negocio fabuloso como es el narcotráfico, si no se corregían alguna de las dos variables, era posible que termináramos, no lo digo así, pero terminábamos mal. Y me parece que hubo gobiernos anteriores que no vieron venir el problema, sigamos, total Rosario está linda, y no se solucionaron muchos problemas que ahora estallan, lo vemos, y me parece bárbaro que se hayan involucrado el gobierno nacional, el gobierno municipal, el gobierno provincial, en un tema que, obviamente, si no, no tiene solución. Te agradezco, como siempre, por venir, por visitarnos, por acompañarnos, y te voy a pedir un tema, porque siempre elegimos una canción, no sé si recordarás, ¿qué te gusta escuchar? ¿Hace mucho que no vas a algún recital en vivo? No, no suelo ir. No, yo siempre pido cosas de Calamaro, pero no... Me encanta. Bien, que hace mucho que no viene a Rosario Calaparo. No hace mucho, ayer vi un reportaje de él, que estaba medio bajoneado, pero... Bueno, va a estar mejor y va a venir, me acuerdo, creo que el último show lo había hecho en el anfiteatro municipal hace unos años. Así que compartimos gustos, y si te parece, nos vamos escuchando un tema de Calamaro. Dale, cómo no. Siempre invitado, muchas gracias. Gracias a vos. Osvaldo Miatelo.